Gracias por estar aquí en un día tan malo. Una vez más damos las gracias a la librería GIL por acogernos para estas actividades. Y os presento un poco a toda esta gente que está aquí. Nacho Yarreri, abezado crítico del género fantástico. Pablo Mazo, por una larguísima trayectoria en el mundo editorial. Y el prota, Fernando Ángel Moreno. Nos vamos a extender un poco más. Bueno, doctor en literatura, profesor de la conclutense. Y sobre todo un gran profesionado al género fantástico. Y además un gran trabajador del género fantástico. Y por eso estamos hoy aquí, porque se le ha ocurrido escribir un libro sobre Star Wars. Y además no solo sobre Star Wars, sino sobre la ideología de Star Wars. Lo cual amerita mucho. Y le vamos a lanzar preguntas así a lo que esté. Y a tratar de ponerle en alguna dificultad. Y bueno, pues empiezo yo. Vale. ¿Cómo se te ha ocurrido la feliz idea de escribir sobre la ideología de Star Wars? Espera, don. Muchas gracias a la Ibería. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Para los que me gusta siempre decir, para poder pensar que es lo que voy a decir. ¿Por qué? Pues la verdad es que salió un poco porque vi en Despertar de la Fuerza. Tuve que dar una charla en un congreso sobre ello, porque me pidieron, etc. Y de una película que no me había gustado mucho, empecé a darme cuenta que si pensaba en ella políticamente, ideológicamente, empezaba a sorprenderme muchísimo. Empezaba a interesarme, empezaba a gustarme. Y nada, había ya un tiempo, con los que algunos lo sabéis, muy metido en política. Estaba trabajando bastante en política. Acaba de dejarlo del tema. Y de ahí fluyeron de golpe todas mis obsesiones, todo lo que había estado pensando durante cuatro años en términos de política, etc. Y todas las opciones. Y me puse a escribir un día y no pude parar. Realmente. Y me empecé a hacer preguntas. Me preguntaba, ¿esto es machista o es feminista? ¿Esto es terrorismo o es la revolución? Y cada vez que tenía una pregunta, buscaba un libro. O preguntaba a alguien, oye, por ejemplo, de terrorismo. ¿Cuál es el libro más importante de terrorismo de lo que se dispone? De budismo. Y yo a un amigo que, una cosa que pone en el trabajar en la universidad, es que si me sabes a alguien que es experto en algo, y puedes preguntar. Y me fui interesando. Y un día, un editor me dijo, hay que publicarlo. Y le dije, pero no ha acabado. Y dijo, da igual. Y de hecho, habría sido un medio de 500 páginas más. De hecho, este libro abarca toda la saga, salvo la última película. ¿No lo pudiste esperar? No, no lo pude esperar. Yo, por la discusión que tuvimos, me dijeron. De hecho, hubo quien me dijo, espera que estrenen las nueve. No, la verdad que dentro de los sueños no sé lo que se ha vivido dentro de tres. Y no, la última no entra, aunque, aunque debo decir que, vamos, no cambiaría, yo creo que así, ni una coma de lo que he escrito después de ver la última. Por cierto, me gustó la última. Mucho. Hay un detalle del libro que a mí, yo creo que hay dos que quería comentar. El primero es que empieza como una especie de reto. Empieza invitándonos a replantearnos por qué nos gusta Star Wars. ¿De acuerdo? Es la primera. Yo creo que es la pregunta guía que se puede encontrar dentro del libro. No responde, pero da muchas pistas de por qué, es una interpretación de por qué nos puede gustar Star Wars desde muchos ámbitos. ¿De acuerdo? No se queda solo, simplemente en el ámbito de cómo se ha estudiado siempre Star Wars, de cómo se ha comentado, del tema narrativo, de los personajes, el camino del héroe. Y invita a leerlo desde otros muchos aspectos. Y lo fascinante del tema es que, sobre todo, trabaja episodios que han sido muy criticados. Estoy pensando en las precuelas, ¿no? En 1, 2 y 3, que llama la trilogía del sabio. Y lo analiza desde un punto de vista político y le saca muchísimo partido. Que yo creo que yo, hasta ahora como aficionado, la mayor parte de ello me había pasado completamente desapercibido. ¿Y todas las lecturas ya te salían cuando viste las películas hace 15 años o...? No, a ver, para que no compréis el libro, yo nada más de ver La Melanza Fantasma dije, uy, qué buena película. Lo cual ha sido un camino un día crucis hasta hoy de, primero de pelearme con la gente y luego ya de quedarme callado. A mí me gustó siempre La Melanza Fantasma, me gustó, me pareció, de hecho, lo digo en el libro, me parece una película bastante redonda, me parece una película, de hecho, es de las más coherentes de las 9. Es muy difícil sacarle problemas, los tiene, ¿eh? Te digo que se ha hecho silencio cuando lo has dicho. Ya, ya lo sé, además estoy huyendo hacia adelante, ¿no te has fijado? Pero no, yo, pues como todos nosotros, te gusta y yo no sabía muy bien por qué. De hecho, uno de los problemas que tenía, me pasó, por ejemplo, con Rogue One, que a mí Rogue One lo comentaba antes, no me gustó mucho cuando la vi. Y me creaba problemas de decir, pero esto es terrorísimo, esto es el que... Y realmente lo que me hizo fue volver a plantear toda la saga, Rogue One, El Despertar de la Fuerza, y yo creo que lo que me ocurrió un poco es que las lecturas habían sido inconscientes, o que es lo que nos pasa a todos, algunas de ellas, ¿eh? Desde luego no intuí todo. Pero no, básicamente cuando las vi no saqué tantas conclusiones. De hecho, ahora me gustan mucho más las películas porque he visto cosas que yo no había visto, o sea... Puro trabajo, 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 y viendo lo que hay. Bueno, de hecho, yo, a mí lo que me ha pasado cuando he leído el libro, es que me apetece volver a ver otra vez la saga, con todos los puntos de vista que planteas, diferentes, y ver si tienes razón o no, porque esto no se va a quedar así. Claro, después no acabas de ver las películas como tienes el libro, pero los detalles y ciertas cosas, en algunas estoy completamente de acuerdo, no hace falta volverlo a ver, sobre todo en todo lo que dices de la parte de las iniciales, porque las hemos visto tantas veces que nos las sabemos de memoria. No tanto las otras, que encima tampoco nos han gustado tanto. Y yo quiero que me gusten. A mí me apetece que ahora, después de leer tu libro, me gusten. A mí me entusiasman, ¿eh? O sea, yo ahora, y sobre todo después de leer tu libro, antes me gustaban. A mí la venganza de los sí, la venganza de los fantasmas, me gustaban. Ahora me encantan. O sea, ahora... Hay algunos mirados por ahí que... Si son amigos sirios, les salgo por culo. No, no, no. Desarrollo un poco las ideas. Yo creo que hay dos personajes, bueno, hay tres realmente personajes en la teología de héroes que son interesantes, que son Anakin, Amirala y Obi-Wan. Y la del sabio. La del sabio, perdón. La del sabio. Y realmente, cada uno representa ideologías completamente contrarias, opuestas y que entran en conflicto. ¿Podrías un poco resumir en un minuto? ¿Qué es lo que ves en cada uno para que la gente pueda ver un poco qué es lo que se va a encontrar si deciden leer tu libro? Vale. Bueno, mira, como nosotros aquí hablan de trilogía del sabio, etc. Yo propongo una terminología que era... Porque realmente fue práctica. Gracias. Gracias. Es que ya lo de la teoría de trilogía, bueno, la teoría de trilogía cronológica, no, pero la teoría de trilogía... Y al final dije, hay que denominar las trilogías de algún modo porque no lo podemos. Entonces, con el trabajo me salió la del héroe, pues la de Lucas Hedden Walker, que es evidente, es Campbell, Joseph Campbell, la trilogía del héroe, el camino del héroe, evidentemente. Se vive en héroes y villanos. Y cómo el héroe se va haciendo. Las precuelas, me di cuenta trabajando que todas iban sobre gente que habla de la sabiduría. Constantemente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y el 100% de los personajes se equivocan. Todos. En ningún momento... O sea, en el final, ni uno solo hace lo que tiene que hacer. Pero el sabio, en ausencia, está siempre presente la idea del sabio. Por eso me gustó la idea de llamarlo trilogía del sabio porque la seguridad es el centro, no el héroe. Y luego, estas últimas películas, las llamé Star Wars Precuscular, no muy originalmente, lo reconozco. Porque me parece que es la destrucción de todo lo que veis Star Wars. Así que si no os ha gustado, tenéis razón. Porque se carga toda la saga. A mí me gusta mucho cómo se la carga. Creo que es la carga desde los tiempos políticos que estamos viviendo, ya no podemos creer a un Luke Skywalker como el que creíamos. No podemos creer a un Han solo como creíamos. Entonces, lo que han hecho, yo para mí, se han adaptado. Los personajes que dices, la trilogía del sabio, Anakin, Amidala y Obi-Wan. Obi-Wan, muy rápidamente, en un minuto, es un sumo sacerdote altísimo que no cree más que en su religión y la aplica en plan fanático. Amidala es una mujer empoderada, sin miedo, que entiende el concepto de Estado, entiende el concepto de lo público y lo privado. Que sigue las leyes hasta el punto en que ve que la supervivencia de su pueblo ya es lo que prima. Y que me enamoro de un malote maltratador y como una tonta acabo muriendo a sus manos. Es decir, ninguna mujer está salvo de eso si caes en la tradición del amor romántico. Y Anakin es, para mí, en la luz mandarna, de niño, comentaba esta mañana en el instituto, no es un niño que se transforma en Darth Vader. Para mí es Darth Vader desde el principio. Es un niño esclavo que cuando le hablan de esclavitud, habla agresivamente diciendo que él va a dominar todo y va a controlar todo. Va a acabar todo. En plan niño, sí, voy a salvar a todos. Pero es agresivo, hostil y está obsesionado con ello. Y bueno, tres personajes para mí mucho más complejos que lo que creemos cuando haremos la primera vez. La clasificación que plantea Fernando, buenas tardes a todos, un placer estar en casa y más en esta librería. La clasificación que comenta Fernando me ha parecido uno de los grandes hallazgos del libro. Y creo además que ya ha pasado a ser, bueno, ya es una convención académica para hablar de Star Wars. El héroe, el sabio, el crepuscular. Aparte de que sería un follón escribir un libro repitiéndose a los episodios 1, 6, wrong ones. Se agradece mucho, ¿no? En general la claridad y el tono desenfadado que a veces es raro encontrar en un ensayo académico. Hay otra cosa que me ha gustado mucho que te quiero plantear cómo has llegado a ella. Y es que, bueno, a mí como fan de Star Wars, los Jedi no son los personajes que nunca me han caído mejor. Pero mucho menos después de leer el libro de Fernando y el análisis que hace, ¿no? Porque, claro, si uno lo piensa, son una especie de casta privilegiada de monjes guerreros que va por ahí promoviendo golpes de Estado, conspirando por los pasillos de Coruscan contra el Senado Galáctico, que igual es el más corrupto e inoperante de la galaxia después del español. Pero uno deja de ser el último reducto de la legitimidad democrática y los Jedi hacen lo que quieren con el Senado, ¿no? Entonces, son unos tíos chungos. Sí, vamos a dormir. En el tercero de López, a los Jedi... Perdón. Lo que resultó en los Jedi era... En Río y Loar hay una cosa muy curiosa cuando te pones a analizarlo en serio, es que dices, Lucas, a esta gente debe de odiarla a los Jedi. Porque, de verdad, en Río y Loar... Eso, vamos a ver, por resumir. Lo que me sale es un alto clero sacerdotal con poderes plenipotenciarios que ejerce de policía y de ejército, que interviene completamente en la promulgación de leyes y que además tiene poder sobre los senadores, hasta el punto que le dicen, no, no, usted no puede irse de viaje porque nosotros vamos a ponerle una escolta. El punto terminante de la saga, para mí, es el momento en el que Masbindo llega a Palpatine, dice, usted es un corrupto, venimos porque nos da cuenta que usted es un Sith, y vamos a matarle. La Iglesia, el alto clero, los sacerdotes deciden que el gobierno español está corrupto, ¿vale?, van a ir, el cardenal de turno va a ir a la Moncloa y va pegando un espadazo a Mariano Rajoy. Estemos o no estemos de acuerdo con esa acción, la cuestión es que realmente es un intervencionismo total. Realmente tenemos el derecho natural contra el derecho positivo. La idea de que yo tengo la verdad y la razón, la ética suplema, y no me juzgo por, no sigo las leyes de los hombres, de los seres humanos, porque yo tengo la razón. Es normal que ahora aquí, ahí, estoy diciendo con quién me quedo, ¿no?, con el Estado o con mi religión. Es una duda, dejemos al lado que ha sido un genocida, pero en ese momento es eso. Claro, mi gran sorpresa fue cuando me pongo a leer un montón, he leído un montón de entrevistas a Lucas, y Lucas le dice, no, no, los ya me quedan mal, no me gustan, nunca me gustaron. Y entonces te empiezas a decir, ¿ah, este tío tenía pensado? Eso fue para mí una, ya creo, lo que diga Lucas me da relativamente igual. Pero fue una ratificación enorme el pensar que había hecho toda la, para mí, ¿eh?, para mí he hecho todas las pecuelas, intentando romper con ese balismo de bien y mal. Es que, tal y como tú comentas en el libro, en la parte del héroe, los leyes son los más. No tienen defectos. Sí. Es una leyenda, y como tal leyenda, es romántica, es preciosa, y encima tienen poderes, andan por allí levantando cosas y haciéndose al guarda. Y mola mucho. Entonces, yo creo que uno de los motivos por los que además vimos la primera trilogía cuando éramos con un citos y nos deslumbró y era, ¡puah!, era la guerra de las galaxias, ¿no? No habría más que decir. De repente ves la otra y te está desmontando todo. Y sobre todo el tema de los Jedi, porque tú sabes que Anakin se va a convertir o es Darth Vader y ese es el malo. Y por muy encantado que lo pongas de pequeño o incluso de adolescente, ya sabes lo que vale. Pero justo con los Jedi es pasarlo contra él. Esos molaban y de repente esa gente, aparte de toda esta intriga política, es que encima el pobre Anakin nos machaca en vivo. De hecho, Darth Vader es un producto de los Jedi. Si lo miras desde un punto de vista de la crianza, le dieron. O lo destrozaron. Es bastante coherente la saga. Qui-Gon Jinn, que es un personaje maravilloso, no sé si lo sabéis, Qui-Gon Jinn, la construcción del personaje no la hizo Lucas, no la hizo Leonista, o no la hizo del todo, la hizo Liam Neeson, el actor, que analiza cómo debería ser un Jedi realmente que fuera más o menos así perfecto, etc. Y de hecho es un Jedi muy interesante, para mí es un modelo de Jedi de lo que deberían ser. Es afectuoso, tiene afectos, es cariñoso, pero con cierta distancia de la razón. No es el rumión Obi-Wan, o rumión más windu, que de verdad es que son gente que tiene un palo ahí metido y que no saben sonreír y que son gente realmente arisca. Este dice, yo voy a hacer de Anakin, voy a hacer un Mesías. Que todo el rollo cristiano de la saga es tremendo. Y de crítica, para mí crítica contra el mesianismo. La saga, las películas que te han pasado todas las personas diciendo, oye, cuidado que estés haciendo un Mesías, y los Mesías salen como salen. Y es lo que ocurre. La verdad en la saga es más coherente de lo que parece. Muere Qui-Gon y le tiene que educar a Obi-Wan. Y Obi-Wan es un tío del alto consejo. Es un tío de la casta sacerdotal. Y le educa, en plan casta sacerdotal. Ni sus deseos, ni sus afectos, ni su madre, le deja machacado completamente. A un chico que es un polvorín en potencia. Es muy interesante toda la idea. Ahí hay problemas religiosos de educación, de política. De verdad que considero que no lo sé, que no se nos pasó con las películas, es que no esperábamos, digamos, esa complejidad. Y seguíamos queriendo unas películas del oeste. Realmente, el western, que eran las antiguas, en el final del año 77. Comentaba también esta mañana, que cuando se estrenó la primera película, se han realizado muchos de la nostalgia de Estados Unidos por su Vietnam. Ya no somos los héroes, ya no somos los buenos, y recordamos el pasado de las leyendas, cuando hacíamos cosas maravillosas. Sí, de hecho, es muy bonito ver en la que llamas la trilogía del héroe, cuando la revisitas a Lut, esta perspectiva, y escuchas a Obi-Wan y a Yoda hablar de la antigua república, de ese pasado idealizado y tal, a mí me hizo pensar, porque son como padres de la transición, ¿no? Lo hicimos todo bien, pero si contratasteis el ejército de grises, perdón, de clones, no te cuentan que corrieron delante de los clones y que combatieron contra ellos, pero toda esa situación la generaron ellos mismos. Y mienten como bellacos, además. Y mienten como bellacos. Sí, además, la parte de la Segunda Guerra Mundial es muy interesante. Nosotros, después de la gran guerra contra el mal, instauramos el imperio del bien, que es completamente el imaginario de Estados Unidos. Esto no es mío, esto, muchas cosas que como veis no son mías, las he leído, hay muchos escritos sobre Star Wars, aunque ya comentaba alguna vez, mucho menos de lo que creéis. Académicamente, en sus sociedades, en Estados Unidos, aquí se ha acertado mucho menos. La tecnología del sabio es una tecnología que se hace ya con Bush y ya con una... con el Sotraga que hace los SIF, que es el Sotraga que también me he comentado, se hace en un momento en que se está sacrificando libertad o ética a cambio de seguridad. Las primeras insisten, el Sotraga que hace los SIF, insisten un montón en los diálogos. Lucas ha negado que Anakin fuera Bush, pero hay un montón de frases en la película que igual o está mintiendo, cosa que con Lucas nunca se sabe muy bien, o ha sido intuitivo o ha salido de ahí. Y ahora la trilogía, la última del Friar Pursular, estamos ya en un momento, en unas películas post-crisis, post-crisis, de desencantados, amargados un poco con la situación. Yo creo que todas las películas son muy, muy... Yo creo que la serie es bastante coherente en su conjunto. Lo que acaba de preguntarse es si esto merece a un plan de George Lucas que es la caña, o es que le ha salido así. Yo creo que la trilogía del héroe le salió así. Y tenía el oro de Scarra de Raquel para hacerla y más o menos le salió así. Y le salió muy bien. Ahora, para mí la gran clave de esta voz y es a eso voy, es a que yo, Daioh y One en el retorno del líder le dicen tienes que matar a Raquel. Son los Jedi's, son los sabios. ¿Vale? Y la cagan exactamente igual que la cagan en las tres películas anteriores. Y Luke lo que hace es no matar a Raquel. Primera vez en el cine de aventuras que el héroe renuncia a pelear. Lanza al sonar a ser a un lado y no mata al villano. Eso es revolucionario. Hay muchas cosas que no se ha dado en la pelea de la pelea del héroe. Mi teoría, pero eso ya era mi idea, es que Lucas, las pecuelas las hace teniendo ese hecho en mente. Que la dualidad esta de seguir peleándonos es la que rompe Luke y hay que llegar hasta ahí. De hecho, el final de la venanza de los Sith termina de una manera completamente distinta. Es ahí. Yo es una cosa que no me había dado cuenta y realmente está ahí. Es decir, de qué manera termina en aquel volcán con Obi-Wan abandonando a aquel pobre chaval que ha tenido arrastrándole por toda la galaxia, educándole y demás a que se queme. Sí, por lo que ha hecho. Hay que castigarlo. Te has equivocado de, pero, pero, a eso, a eso, y merece realmente morir. El hermano te jodias, ahí te quedas. No hay juicio, no hay nada. Nada. Es que, pero, ¿por qué te hagan un juicio si son, tú no juzgas al Vaticano? Eso que has dicho antes pasó en Escaramuch, porque en ese caso eran mis hermanos, y cuando está el otro vencido que era el espadachín campeón, el otro, al descubrirse la máscara y ver que era el hermano, le perdonó también la vida. O sea, puede ser hasta un niño de ese tipo de situación. Puede ser, pero aquí no le perdonó la vida. O el parentesco, me refiero. No le perdonó la vida, que se queda quemándose en el volcán. No, no, me refiero a Luke. Me refiero a antes que el parentesco fue de más que el odio. Sí. Yo lo que pasa es que no estoy segura de que Luke perdone a Darth Vader porque sea su padre. No solo porque sea su padre. No solo porque sea su padre. Eso es lo que yo también... ¿Por qué convertirse en él? Efectivamente. Sí, porque hay que romper, de hecho, trae el equilibrio a la fuerza. Luke es el que trae el equilibrio a la fuerza. Y de hecho, el gesto con el que arroja el sable, que me hace precioso, de verdad, que tampoco es idea mía, esta interpretación de Elisa Macaus, la compañera de Madrid, que me dijo eso. Dijo, tú fíjate que Luke rompe el héroe, bueno, ya me dijo el héroe patriarcal. Aceptamos el adjetivo, por supuesto. Y que es lo mismo que hace en los libros de ahí. La gente se... Mucha gente vio muy mal que Luke tirara el sable. Pero es que ya lo tiró antes. De eso va la saga. La saga va de alguien que deja de luchar. Que deja de hacer el rollo bien y mal. Y además, y yo coincido con la interpretación de Elisa, que tiene mucho ojo para estas cosas. Luego hay otro personaje en el estado espiritual que no es que tire el lago sino que no lo quiere aceptar. Es el rey. Exactamente. Eso es lo que a mí me gusta del despertar la fuerza. La verdad es que David no me gustó demasiado. La vi otra vez en versión original y eso. ahora sí, me encanta esa película durísima. Es una película no lo veo en la copia de la 4. Como decía Lucas y es una rima, es una deconstrucción. Y el rey es un personaje curiosísimo, muy interesante, sobre todo en la 7. Todo el rato rechazas con el láser. Oye, que luches, que voy a luchar. Esta es vuestra movida. Esta es vuestra pelea de poderosos, de gente noble. A mí, que me cuentas. Y además, es una chica a diferencia de un grupo. Es un chaval rubito que se aburre con sus tíos ahí con la familia y que se acuerde a aventuras. Rey es una chica que vive sola, que si enferma se muere porque el trabajo diario en la chatarra le da de comer es lo más bajo en la sociedad, por debajo un esclavo. Como es una película comercial, no vemos sus condiciones como mujer en ese vercedero, pero es una chatarra. Y esta es una mujer que estas peleas de ser aventurero o ser un héroe no van con ella. Y es maravilloso para ver el final del despertar de la fuerza. Que acaba otra vez, acaba el final, tú, sale el láser. Toma, vuelve, y de hecho, dice el que dice de los universidades, vuelve a pelear. Ya no dice, bueno, entréname, lo que sea, pero la verdad es que tienes este es vuestra movida, yo no quiero nada con esto. Solo lo utiliza cuando tiene que proteger a un amigo o algo así. Exactamente. Sí, ella empuña al saber el láser para proteger a Finn, que es una amistad no de guerra, no es un amor romántico. Otra cosa, despertar la fuerza en Rock One, son dos primeros en los que no hay amor romántico. Son camaradas. ¿Eh? Camaradas. Son camaradas. De hecho, el único amor romántico, nuestro amor romántico, maravilloso, entre ella y Han, ha sido imposible acabar el divorcio. es una cosa que no me gusta nada. No. Es que es... Es una buena... ¿Sabes? La jodida es la jodida, es la jodida. es una buena. Es una buena comercial, yo lo... De verdad, la buena comercial no... El hijo también es de problemas. No hay problemas. No hay problemas. Esto y una cosa, estamos todo el rato hablando, nombrando algo de lo que no hemos hablado, que es la fuerza. Vale. Habla de las gracias. Vale. Este fue un problema muy grande del principio, porque yo, lo primero que me puse a trabajar de ya ideológicamente en serio, fue qué religión es la jodidae. Porque hay de todo. No solo... Eso sí, sí que hay, pero mogollón. Los católicos dicen que es catolicismo, los budistas que es budista, los... Vamos, todo el mundo quiere que la fuerza sea lo suyo. Y tras me tuve que programarizar un poquito, coger bases religiosas, y me puse, sobre todo, el budismo, vi todo un poco religión y oblea, que es la que menos cuadra, y de todo lo que vi, la budista es la que más tiene, pero no es budismo. Yo creo que el budismo tradicional no es tan sobrenatural, etc. Y además, la relación maestro-discípulo no es exactamente esa. Será muy complicado. Catolicismo y cristianismo tampoco es, porque el concepto de fuerza no es una entidad inteligente. Claro, la fuerza lo que lo que te dicen todo el rato es que eso lo sabemos todos. Campo de energía que los seres vivos crean y que les une y que les hace más fuertes. Socialismo. Pero bueno, baso mucho en el libro en esa idea, ¿no? Lo explota muchísimo todo el libro constantemente, la idea de que los seres vivos cuando se unen y cuando se unen porque sí, son más fuertes. ¿Qué hacen los sí? Aprovecharse de eso. Es más rápido que alguien lo haga por ti, pero no es más poderoso. Que es una cosa también, que eso no se estaría educando la idea, pero se ve muy bien a lo largo de, a lo largo de la saga que es como el neoliberalismo. Como el, a ver tú, a ver, ¿qué puedo decir? Un montón de gente que quiere hacer lo mejor, quiere aprender, ¿vale? Quiere ser más sabia y entre todos pagar impuestos, hacer una universidad, hacer unos másteres y lo llega a alguien y es más rápido, ¿vale? Pues creo que ese es el lado luminoso de la fuerza y el lado oscuro, ¿no? Me ha acabado ocurriendo. Me he quitado la pregunta. Ya me ha quedado más. ¿Eh? Ha salido ahí los dos. Sí, sí. ¿Has estado componente científico de la fuerza? Que ha cogido mucho, que ha tenido mucha controversia. Aquí ya no es que ha aventurado. Aquí es de los dos. Ayer en la cena hablando qué pasa con él. A mí me... Es que de verdad tengo curiosidad. A mí me gustan los midi-clorianos, siempre me gustaron. Me pareció una idea estupenda. ¿Por qué? Porque intentaba darle una matriz de ciencia ficción a lo que había sido místico-fantástico, pero recordemos que Lucas del Bidio dice campo de energía creado por los seres humanos. No está diciendo nada sobrenatural, no está diciendo nada fantástico. De hecho, está huyendo de lo sobrenatural, religioso, tradicional. Los midi-clorianos, la verdadera de la pantalla no está toda ella centrada en la simbiosis. En que las especies, los personajes tienen que sintonizar entre sí. Y lo ponen simbólicamente los midi-clorianos que transmiten la fuerza. Claro, la idea es que los midi-clorianos ya sabemos por noble iglesia del midi-cloriano santo, sale la fea Anakin y se crea la saga Skywalker, que no sé si os habéis visto los últimos Jedi, si no, no deberíais estar aquí. Pero vale, escondes. Entonces, claro, una cosa que has jodido, de repente, tú ya no tienes que ser noble de ascendencia noble para tener poderes. Ahora, cualquier hijo de vecino puede tener la fuerza. Socialismo. Los últimos Jedi... Y no necesitas que nadie te enseñe, sino que además, de manera intuitiva, puedes aprender a controlar ese poder. Exactamente. Es como romper completamente la jerarquía que había en las seis películas anteriores y empezar con algo completamente nuevo. Exactamente. El despertar de la fuerza. Que ha dado lugar a imágenes bastante... Divertidas. Divertidas y polémicas como la de la princesa Leia volviendo a la nave espacial después de haber salido al vacío durante... Pero Elisa... Es que sabía como... Elisa me decía anda, que si hubiera sido Darby Derrón no hubiera dicho nada. Que tenía razón. Hubiera sido Luke. Dice, os habría cantado menos. Pero como es una mujer... Eso ya lo dejo a... La que de repente vuela... Que es muy interesante la lectura de ahí. Leia, es un pasaje interesantísimo. A mí me gusta muchísimo. Renuncia al matrimonio por su papel político porque ve que con ese hombre no hace nada. Y, además, ella puede usar la fuerza y reduce ese camino. Le sale espontáneamente en una situación de peligro. Pero hasta ese momento ella no la usa porque ella decide el camino de la política y no de la nobleza. Pero bueno, es una interpretación. A una cosa también, esto por qué trabajo. Todo lo que digo son ofertas de significado. No estoy diciendo que estamos sea eso o que hay que leerlo solo así. Es una lectura que yo hago y que si sirve a alguien para disfrutarlo más, mejor. Pero no considero que sea la única lectura o la única interpretación. A ver, nosotros podemos seguir dando detalles todo el tiempo que quedamos, pero si alguien tiene que preguntar es el momento adecuado. O luego habrá más. No sé. Gracias. Gracias. Vaya, no has pensado. Bueno, pues si tú te has... Ah, vale. La idea que has hecho de los detales lo más aprendido hoy día es la teocracia. Ahora estoy en sus centros cuando acabamos de la obra de la compañía en algunos tiempos del 17 y ahora es el fundamentalismo de los ayatolás, o cuando hablas del budismo, que no va muy desencadenado en lo que representa ahora el nuevo partido de un ministro chino con las ideas de Confucio, esa mezcla que tiene, el comportamiento de los comisarios del partido en las multinacionales chinas es idéntico a lo que puede ser un día de hoy. Me ha parecido, la única salida es que el hacer dos cuerpos diferentes, un cuerpo digamos burocrático, estatal, administrativo y un cuerpo religioso, o sea, todas las teocracias en general, bueno, la compañía que has dicho no tanto, pero no gobiernan directamente, los yerais están siempre acompañando, siempre, siempre... Los dos ejemplos que he puesto es así, eh, tanto los ayatolás como la nomenclatura. Sí, podría ser esa idea también, el partido de un ministro chino, yo no tendría tan claro ese tan religioso de fondo, ¿sí? No lo conozco, no lo conozco tanto, el partido de un ministro chino como... Hay una anécdota que la celebración del último, la reunión del último congreso del partido, este último, el anterior, coincidió con la elección de Bergoglio como papa, ¿no? Dos cuerpos electorales muy cerrados y además con una tradición conservadora, que se habían hecho los predecesores, y sin embargo, ambos cuerpos, prácticamente la misma semana, son capaces de pegar un giro. Me interesa mucho porque, a mí lo que me interesa en el fondo de mirar así la saga, eh, es eso, las comparaciones con nuestro mundo y las intuiciones que tenemos. Yo creo que me interesa eso, la separación de Estado-Religio, Estado-Iglesia, que es la que en la saga estamos viendo, yo creo, en las precuelas durante todo el rato. Y sobre todo el problema es, y más allá de eso, evidentemente el hecho de que la ética, el hecho de que yo me siento éticamente superior, me lleva a que yo estoy legitimado para saltar unas leyes. Que es lo que yo creo que en la trilogía del sabio está todo el rato, permanentemente, diciéndose. Eh, esto de, de, la democracia es horrible, no todo el mundo debería votar, solo debería votar la gente que piensa como yo, ¿no? Eh, que realmente es a lo que llevan estas cuestiones. Yo no tengo por qué seguir tus leyes, porque mis leyes son estúpidas. Yo, mira, cobra, yo creo que cobra mucho, a la luz de la última, y de ese sentido socialista o democrático o igualitario de la fuerza, cobra mucho el hecho de que tanto al principio de la cuarta, como al principio de la séptima, la fuerza sea una leyenda. Los sistemas la hayan ocultado completamente y precisamente los que mandan son usuarios de la fuerza, del lado oscuro, pero son usuarios de la fuerza. Pero es que ni siquiera los funcionarios del emperador saben que el emperador es un sí, ni siquiera lo saben al principio de la primera, o de la cuarta, vamos a liarnos así un poco, y también lo oculta. Entonces, la última, a mí es que me ha encantado el giro que da, pero es que es un giro que es totalmente coherente con las seis anteriores. A mí me parece súper, súper coherente. Es muy interesante eso, que no lo había contemplado, de hecho, no lo había pensado, de verdad, el hecho de que los usuarios de la fuerza son los que de verdad siguen mandando bajo manga, esta idea también del neofranquismo, ¿no? De que todavía siguen ahí gobernando las familias, etc. Y sí, es, como dices, es muy, muy coherente esta última, porque destruye toda la saga, pero completamente coherente con ella. Es interesantísimo para mí, a ver, no he analizado en el libro la octava, en los últimos Jedi, porque, ya digo, acabó el libro antes de que saliera. Me gustó mucho que, bueno, lo que dices, para mí es muy coherente con todo. Pero, son muy interesantes lo que he analizado un día, que hay los reyes y reyes en esta película, que son dos renovaciones completas. Rey a ningún sitio. De hecho, el lado tortugoso, el lado difícil, no sé qué va a ocurrir en la novena. Me parece muy interesante saber si le van a cagar con el personaje de Rey o no. La novena es la primera que no sé nada de lo que va a pasar. Nada. Al revivir siempre hay una previsibilidad de la novena. No, sabemos que va a ser un... la misma estructura del retorno del Jedi, porque lo van haciendo en las tres. Pero es interesantísimo eso. Sabemos que va a ser una copia del retorno del Jedi y no sabemos qué va a ser. Lo cual me parece súper interesante. Rey está buscando su camino. Todo lo que encuentra son choques con nadas. O sea, con espejos, todo lo que hemos visto. Caílo Ren es muy interesante desde otro punto de vista. Caílo Ren destruye todo. Snitche... Bueno, una cosa que descubrí, hay un artículo muy interesante, donde dicen los Sith de la filosofía de Nietzsche y cuadran, pero niquelaos. Es que es increíble lo bien que cuadran los Sith con Nietzsche. Y el mayor exponente es Caílo Ren. La mera voluntad de poder. Pero voluntad de poder. La pasión, lo diría en Isíaco. La gente se ha hurlado mucho de los arrebatos de Caílo. Es que es puramente Sith. Es que no tengo por qué seguir la razón. Y si me quiero cabrera y poderme hacer cosas, pues es que es lo que hace un Sith. Y lo que tengo que hacer para eso, además, es quitarme la idea del orden. Quitarme la idea de la tradición que me dice no, no, contente. Es decir, tengo que matar al padre. Pues nada. Se le mata. Los veces. Y eso. Y entonces es de Caílo Ren cómo se carga todo completamente en esta película y se crea ahí realmente un tipo con el que estamos, en mi opinión, ahora. Y sé que estoy quizás lo interpretando o estoy haciendo pajas mentales. Pero bueno, es muy divertido, ¿no? Nosotros estamos a hacerse pajas mentales entre todos, ¿no? Eso es un lado de cuanto decías. Pero bueno. ¿Qué es? ¿Es? ¿Y ahora qué? Pero igual que en España. Con Podemos, Ciudadanos, el PSOE y el PP. ¿Y ahora qué? Es que es una situación crepuscular. Hay una pequeña pista con el tema de... Parece que Luke ha sido el último Jedi que ha terminado completamente la orden, se ha cerrado todo, pero quedan ahí en el alcohol milenario en un cajón guardados unos libros que ha sacado... Suponemos que Rey ha sido quien... No sé. Yo estoy de ahí. Hay una incógnita de qué va a pasar con esos libros. Porque al fin y al cabo igual no ha terminado todavía el legado de los Jedi y... A mí me fastidiaría que volvieran los Jedi. Me fastidiaría. La verdad. Yo no quedaría de la tradición, del todo, etc. Yo para lo que es la saga, ¿eh? Soy más tradicional de lo que parece. El legado de los Jedi va a salir de los colegios del Opus a la enseñanza pública. La comprometencia hay mucho. ¿Alguien más quiere hablar? Ah, si no, que es que quería preguntar un poco sobre... Porque me habías dicho que había ahí un poco de filosofía de Nietzsche y de... A ver, yo no soy un gran defensor de la filosofía de Nietzsche. ¿Vale? No soy muy Nietzsche, no. Me parece importantísimo, fundamental, la muerte de Dios, que es, en el fondo, la muerte del Padre, la muerte del sistema, etc. Pero lo que plantea es que... Hay un diálogo muy interesante entre Palpatine y Anakin, recordáis, donde dice lo de... El bien no es una cuestión de perspectiva. Dice, no, la gente lucha por el bien. Dice, los bienes luchan por el bien, los bienes luchan por sí mismos. Y hace ese diálogo con Anakin, en el cual lo que te va diciendo es que toda construcción ética no es más una construcción, una pantalla para el yo. Y lo que te hace es una debilidad. Lo que tienes que ser es fuerte. Quítate el camello, ser el león y llegar al superhombre. Yo es que sí creo que... Pero bueno, Nietzsche creo que tiene una cierta tendencia a... cierta, a los totalitarismos, ¿no? Y aplasta con el talón de tu vota a la plebe imbécil, ¿no? Los Sith es como una gran plasmación de esa idea de no seguir la lógica aristotélica, de no seguir la razón, de dejarte llevar por los sentimientos. Cosa que Darwider no es un guerrero Sith tal cual. Palpatine bastante más, Kylo Ren absolutamente, Anakin se debate entre ello, pero Darwider es un burócrata. Darwider es un absoluto burócrata. Es el hombre de Estado. Es, además, constante en el salón de la seguridad, de la paz, del orden y de cuadrar la gente. Y si tú haces malas cosas, se te elimina y punto. Darwider, de hecho, es el personaje más extraño de la saga. Para mí es muy coherente la evolución, quitando el actor que hay que es lo que tenemos en el que hace alguien. Pues ya está. Lo asumimos y ya está, ¿no? O no. De tal cual. Pero es muy, muy interesante cómo es una persona dividida entre la filosofía de Nietzsche, la filosofía estoica y budismo, totalitarismo religioso, qué es, yo qué sé qué, y que lo que acaba diciendo es el Estado. Y el Estado es lo importante, el Estado, el Estado, el Estado. Casi kantiano, imperativo catenónico. No sé si he respondido a la pregunta. Y algo que has dicho tú ahora, no hay nadie que quiera preguntar de lo que no habíamos hablado es de que te dedicas un largo capítulo a hablar de la relación entre los Jedi y los estados. Sí, ya digo, me puse a estudiar mucho, me encontré un artículo donde hablaba del estoicismo Jedi, me pareció muy interesante y me puse a estudiar el estoicismo. Fui a mis compañeros y te digo, es que la computancia está muy bien, porque es... Me vas a comer de Griego y le dices, dime cuál es el libro del estoicismo o los dos o tres libros fundamentales, pues estos. Y de hecho me metí mucho en el estoicismo, me interesó muchísimo. Creía conocerlo, como creía conocer el budismo y todavía no sabía nada. Y el estoicismo lo que viene es la idea de que tú puedes tener afectos y puedes querer la gente y puedes tener iras si quieres y miedos, etcétera, pero desde la razón. Y no haces un razonamiento y esa razón te lleva al otro sitio. No el camino sit, que es que tú primero te enfadas y luego lo justificas por la razón. O sea, primero te monto un pollo y es lógico montarte el pollo. No, primero me hago un sistema racional correcto y entonces y entonces tengo pensamientos, emociones, que luego vuelvo a adquirir otra vez. Ahí tuve que leer muchísimo porque además los estoicos creían en una especie de campo de energía, el hálito, que desprendían los seres vivos y que llevaban a la ética. Y que esa energía desprendida por todos nosotros, que seguramente era metafórica, igual que el karma budista es parecido, no se lee, el karma budista según yo yo fui leyendo, tengo un amigo experto en budismo también, le digo, juego con cartas marcadas, el karma no es que tú haces algo malo y te va a caer encima, si es que cuando todos hacemos cosas malas al final ocurren cosas malas y realmente vas metiendo eso. Claro, eso se correspondía mucho con la idea estoica, la idea de la fuerza y cuadraba todo bastante bien. Sí, es muy curioso porque es dudoso que nunca se pusiera a leer los textos estoicos originales, pero la idea de Alíje se parece mucho más a la de la fuerza que el karma budista. Claro que sí, bastante más. Y luego, la hora es que no tiene una entrevista que es súper divertida y que dice eso era la religión y la realidad ahí nos lo inventamos sobre la marcha. Dice, tenemos reuniones yo, Lucas y yo y eso y decíamos ¿y qué metemos ahora? Pues cogíamos le dicen así literal cogimos un montón de diccionarios de religiones y fuimos metiendo cosas según nos parecían molonas. Y así quedó eso. ¿Qué intento hacer en el libro? Detectar más o menos qué cosas son esas y el resultado ¿qué tipo de religión daría y a quién mocaría y cómo sería realmente esa religión en términos digamos operativos? Y no está mal. La idea de la fuerza no está mal. Lo que dais son los que son un poco chumos. Yo creo que lo analizas muy bien en el libro pero quizá en último término como es un sincretismo lo que más estaba pesando como tú dices si lo hicieron en unas cuantas reuniones de trabajo pues es el el misticismo New Age que había desde finales de los 60 en California porque estaban fumando en la playa de Santa Mónica y se les ocurrió todo esto era el rollo que había en el ambiente. Exactamente tenía que estar lurid por ahí también y les salía así la cosa. ¿Durante la o sea durante alguna película viste el manejo de alguna simbología esotérica o tal? No, no yo tengo la sensación de que no jugaron con eso. Tengo discreto. Dale, mira. Un momento creo que es en la 1 bueno, en la 1 o 4 en la que Luke está por ahí haciendo sus cosas y de repente se queda así y dice creo que he oído los antiguos. Es la parte mística que además luego se abandonó por completo. Nunca se volvió a hablar de los antiguos. Solo en la idea que es la barata más natural de que los Jedi resucitan de una manera etérea y eso es la única que podría decir oír los antiguos. Y el final ya del retorno de los antiguos. Sí, puede ser. Disculpad, yo creo que te refieres a los lejanos. Sí, eso los lejanos lejanos. Lamentablemente es un error del doblaje de castellano. Son más felices que verlas en versión original. Hablan del remoto. Todo es lo que agujero como lejano. El remoto es el con lo que entró en el Jedi. Ah, mira, fíjate, después de verlas cuarenta mil veces y vemos en versión original. Y aquí tienes antes. Sí. Pues mira, menos mal que no hables del tema del Judo. De hecho, tengo que sobornarte para que no lo digas. Se ha dio la rata. Tenemos por ahí atrás una... Sí. Hay un análisis del 2008 o 5 por ahí de Slavox y Seva. Sí. muy interesante, habla diciendo que los Jedi en la realidad son oligarcas y lo que tenemos es un capitalismo zen. lo que tenemos todo lo que estamos diciendo de las religiones que estamos hablando en realidad es un cascajo que nos ponemos para justificar nuestras propias ansiedades de capital y lo que tenemos con los Sith es un intento desesperado de un orden estado-nación desde la modernidad y la contemporaneidad que fracasa continuamente por una saga de digamos yupis creyentes en su religión capitalista y lo que tenemos es un viaje a la posmodernidad y al caos total. Bueno, tengo un capítulo dedicado a ese artículo de Sisek en el libro que puedes leer Sisek es muy inteligente yo creo y ahora empieza ese artículo criticando el budismo californiano pero no metiéndose realmente con el budismo y hablando del dualismo él está defendiendo para eso el dualismo realmente muy de idea materialista marxista buenos y malos capitalismo malo un punto de vista muy cristiano de hecho en ese artículo si es el que recuerdo que tiene dos o tres Sisek sobre Star Wars y de hecho se queja de que de que Lucas no sigue con esa línea en el que Anakin lo que hace es romper la baraja ¿vale? a ver yo soy un gran defensor de la posmodernidad yo sí creo en la posmodernidad pero en todo yo la la posmodernista sí, sí Sisek sigue siendo un tipo que duerme o hace el chiste y tenerlo con la foto de Stalin sobre la cara yo no veo mucho que la salida al problema capitalista sea mantener un dualismo más fuerte y más radical y Sisek me parece que apunta hacia allá pero hablando de que hay una posmodernidad en la que todo es liviano y todo es ligero y todo es como vano y esta es la clásica típica no se entra mucho en este tema la típica dualidad identitaria marxista en la cual solo hay una salida que sería el de los estaciones de los estados tripusculares es que no sabemos cuál es la salida y hay que buscarla digamos trabajada constantemente yo no iría al dualismo de Sisek y de hecho la saga rompe el dualismo no digo Lucas G. Walker tira el sable pero del mismo modo la posmodernidad uno de sus padres habla de la utopía también habla de la utopía marxista habla de la utopía cristiana pero también habla de la utopía neoliberal y se parece que en la saga queda un truquitín como resguardada la utopía neoliberal en la saga si no ves dualismo pero si ves por ahí es que renunciar al comunismo no es el neoliberalismo es que la posmodernidad no implica obligatoriamente todo vale y esto es no hay ética es una nueva construcción de ética sin tener que soportar los grandes relatos como este de la tal lo que está diciendo el relatar es que en cuanto caemos en un gran relato y construimos solo a partir de ahí dejamos de improvisar dejamos de introducir matices y todos lo ceñimos al relato entonces no buscamos más salida que en las orejeras se la critica la modernidad está la respuesta de Habermas que dice que es un proyecto de la modernidad ahí yo estoy muy a poro con Habermas y perdón que nos metamos a la modernidad y me suelo está bien pero y perdón sobre Habermas la gente defiende que que la modernidad que estamos en la modernidad todavía lo vemos ya bien entendida kantiana de hecho no hegeliana de hecho es muy interesante la saga porque la saga es rompe bueno muy rápidamente rompe todo lo hegeliano no es el discurso de historia que se va haciendo y se justifica en el propio sentido que va creando sino que la rompe y dice esto no tiene sentido y hay que empezar de nuevo y discutir mucho sobre Hegel ya está ya pasó unas preguntas por ahí nada ¿puedo hablar de alguna cosa en particular? por supuesto y ya no se burro mucho más interesante las chicas de la saga el famoso feminismo machismo de Star Wars creo que se ha mirado muy poco se ha analizado o sea se ha analizado muchísimo en estudios de género etcétera pero convendría en el último Jedi plantearse que ese rollo feminista que se ha dicho tanto que tenía no es solo porque haya mujeres en posiciones de poder o que haya mujeres protagonistas es porque de verdad porque está siguiendo la idea esto queda muy poco de género pero que plantearía desde Luke la horizontalidad o sea la no agresión y el buscar otros caminos no patriarcales de pelea es muy interesante el hecho de voy a intentar la dialéctica constante y cuando no y cuando no puedo pelear me retiro un poco a mirar a esperar a ver qué puedo hacer en vez de arremeter como un búfalo a los Han Solo o a los Paul Dameron o a los Bruce Willis o a los Schwarzenegger a me siento dañado me siento amenazado contraataco más agresivamente y es por lo que de verdad en esta situación no sé cómo puedes hacer una novena película de aventuras en la que ganan los vuelos de peleas porque si estás renunciando a la violencia y todo el episodio de hecho se renuncia a la violencia de verdad que Abraham se está en un momento ahora que no sé cómo va a salir tengo miedo de la verdad de todas formas las mujeres en Star Wars son muy pocas pero magníficas pero magníficas yo no sé cuál me gusta más Rey es la que menos he visto Leia tiene tanto de leyenda Leia fue una leyenda y además un mito erótico que lo ves desde por ejemplo desde mi punto de vista estético yo decía que le ven pero sin embargo es un personaje muy poderoso y muy fuerte eso me dice mi chica también que le veo a Leia sí pero bueno algo le veis todos porque la gente de cierta edad es pasión y sin embargo a mirarla salvo ese desliz que tuvo el palo pobre que le he puesto toda la vida es una tía impresionante magnífica magnífica porque además es el concepto de estado que tiene es muy interesante es muy enormemente fiel a su posición a su institución y es una persona institucional aunque en forma kantiana de entender el mundo creo que es importantísimo saber que esta es una institución que tienes unas normas y unas leyes y que juegas conforme a ellas y no intentas saltarte las paredes de un título yo creo que es una mujer muy masculina te voy a discrepar pero yo lo veo a ver no como tal en el concepto físico sino como tal en el concepto ideológico yo creo que atrae tanto de esto no lo sé yo la veo menos agresiva menos vertical pero bueno me interesa mucho ese mensaje de Leia porque fue una ruptura enorme también que el caballero de brillante armadura entre en la celda rescatar a la princesa tal cual y ella le diga no eres un poquito bajo base de soldado salto dame el prifero que ya me salgo sola es un mensaje interesantísimo de Leia que además en la primera vez es muy interesante como eso abandona a Han Solo lo dejan y sigue con mucha política es que es un mensaje súper coherente hasta el final y ya no sé conocer las declaraciones de Carrie Fisher cuando se metían con ella cosería en bikini con llama decía recordad que ahí sin ayuda del héroe con su propia cadena yo estrangulo al espermatozoide gigante me aprecio mucho de Carrie Fisher también en el en el personaje de Leia ya aportó muchísimas cosas y cambió muchas cosas del personaje yo ya no sé Pablo quieres preguntar podríamos pasar mucho rato pero esto tiene un límite hay nacionalismo hay terrorismo lo que ya hemos hablado podemos seguir con unas cañas os animo porque de verdad como os decía el libro está escrito desde un desenfado y una inteligencia que lo hace muy ameno invita a revisitar las películas y a disfrutar otra vez de esa revisión y nada os animo a que os llevéis dos ejemplares porque luego vienen las navidades y no se sabe está a punto de agotarse por cierto si bueno la primera edición está prácticamente agotada yo solo tengo que decir que pese a que es un tratado muy muy sesudo yo me he reído carcajadas más de una vez mientras lo leía y eso es lo interesante del libro que el libro es riguroso tiene sus notas al pie pero si realmente lo que quieres es disfrutar del discurso principal no hace falta que las leáis es simplemente ampliación y el tono es muy distendido es riguroso pero divertido si queréis que alguna metodología en especial para ver la saga se ve la saga es que buena pregunta vemos la saga tenemos el libro al lado leemos el libro y la saga orden cronológico orden cronológico y el maratón yo no tengo yo en este momento cada película puedo tardar a ver las directoras o sea que porque voy pero vamos yo diría más que nada sobre todo lo que siempre digo a mis alumnos las películas no acaban cuando las ves sino con los vinos en el bar yo recuerdo ver la película tranquilamente y luego otra vez volverte a ir de cañas a charlar sobre la peli que es de verdad cuando el discurso sigue pero ya sabes esto es por lo mismo no lo hicimos entero que ahora hay más nosotros lo hicimos una vez pero ahora hay más ahora hay más de la campana yo la recomiendo ver cronológicas si o sea del 1 del 1 con Rowan y Suicidium pero sobre todo si las has visto ya todas yo creo yo lo recomiendo porque de verdad que el personaje sobre todo Anakin y eso una chorrella fijaros la música de Joe Williams hay un estudio muy bueno antes de ver sobre la música muy chulo muy chulo cuando se casan mamita y Anakin la música de Joe Williams es de una tristeza año tiempo épica y tristeza no está defendiendo ese matrimonio en absoluto es que es muy decadente la saga la tecnología del sabio es muy decadente es de una tristeza todo es como de verdad no parece cine de aventuras aler es muy duro si te pones a pensar lo que ocurre y ya está cerveza me he acabado lo primero y a mí decía que Fernando de firme el libro ahora es el momento de respuesta porque calle para siempre Nacho gracias 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 gracias